Y esto dice así Música Un instante de amor Su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo No es eterno De sus besos Cuando se apreva querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se apreva el fruto Cuando se apreva sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacerte lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Y el corazón me grita Que no debo La conciencia no sabe Que no se puede hacer mal Cuando te vuelves preso Veo los besos Yo te quiero Del deseo Del deseo Del corazón Cuando se apreva querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se apreva el fruto De querer Cuando se apreva sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Me dice el corazón Que la quiera Y me entregue Sin condición Pero me grita La conciencia Pero piense bien Que no comete Esa intrudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor La pasada experiencia Pero me grita La conciencia Deligro Cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas Tornada Esta ocasión Pero me grita La conciencia Equivocarse de nuevo No puede ser Conciencia Mi peligro Mi peligro Mi peligro Me dice el corazón Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tocando A tu puerta Pero me grita La conciencia Te va Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Gran decepción Me dice el corazón Pero que ríndete En la voz Me dice el corazón Pero me grita La conciencia Parece pero no es Eso pasa con frecuencia No te calles No te calles No te calles Me dice el corazón Que debo quererla Pero me grita La conciencia Que no es hora De querer No hace falta Una desilusión Me dice el corazón Que no se puede querer Con inteligencia Pero me grita La conciencia Que no se ponen De acuerdo La conciencia Y la razón Conciencia Gilberto Santa Rosa